Por Apodo Lleva el Muelo Pero es un hombre de acción De Mexicali a Jalisco Se pasea por Culiacán Hay lugares exclusivos Pa' trabajar y pasear El J.C. es su compadre Y Oscar es de armas tomar Alcumide en Sinaloa Su hermano lo ha de apoyar En las buenas y en las balas Siempre juntos han de estar Son consejos desde niños Siempre les dio su papá Por las buenas lo que quieran Pues soy un hombre tranquilo Por las malas ni le mueva Me vuelvo muy agresivo No me gusta ser dejado Será que soy de Jalisco Bonitas son las parrandas Cuando nos amanecemos Verdad mi compa Ramón Que nos encanta lo bueno El trabajo da pa' todos No lo deben compañeros Que linda es guada la cara Y a Culiacán mi respeto Soy un hombre de trabajo Tengo sangre de trailero Pues los trailers me fascinan Las mujeres y el dinero Un abrazo pa' la gente Que me ha apoyado en la vida A mis amigos y hermanos Y a mis padres ni se digan Yo soy el muela señores Saludos para la clica Hablando de los amigos El coco no ha de faltar Tampoco mi compatico Agradezco su amistad Saben que cuentan conmigo En lo que pueda ayudar Ya vivi Bienvenidos Abre Noticias Gracias por ver el video